Presidenta del organismo colegiado que me honro en presidir, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión pública que realizamos en virtud de lo establecido en los artículos 222 y 223 del Código Electoral, para efectos de entregar las credenciales respectivas a las personas electas, a los cargos de diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, así como también tomar la protesta de ley a los y las funcionarios electos al Parlato, de conformidad con el acta de escrutinio final y el decreto número 2 emitido por este tribunal. Relativo a la declaratoria de firmeza de los resultados electorales de los comicios celebrados el pasado 28 de febrero, como autoridad máxima en materia electoral nos complace dar por concluido el proceso electoral y sin menoscabo de las actividades que aún restan para finiquitarlo por completo, en este acto solemne al que concurrimos a materializar la voluntad de las mayorías, traducida en la entrega oficial del poder político, conferido por el pueblo a cada persona que ejercerá desde su investidura pública del parlamentario propietario y suplente. En el órgano legislativo del Estado y el órgano de representación político democrático.